Pásame el feeling que yo voy a enrolar Una vaina que me pone en alta Pásame el feeling que yo voy a enrolar Una vaina que me pone en alta Que me ponga a puncha Voy a prender un blunt que me de una nota cabrona Voy a prender un blunt que me ponga de vuelta y maroma Voy a prender un blunt que me de una nota cabrona Voy a prender un blunt que me ponga de vuelta y maroma Lágrame la mesa pa' que tú te aloques Dale mami vamos a hacerlo a los foques Body hockey hace que tú te roces te choques Y la gana tipe que tú toses Nubo, vamos a botar el humo Que el humo no de pa' bañarnos desnudos Que te toque, que te beses toita la noche Que lo hagamos en el coche O donde quiera que tú te aloques O donde quiera que tú te aloques O donde quiera que tú te aloques Pásame la baja Voy a prender un blunt que me de una nota cabrona Voy a prender un blunt que me ponga de vuelta y maroma Una vaina bacana Trae a tu prima y a tu hermana Perrola la Juana y pone no Mariana Y si el humo sale por el hoyo en la ventana No le pare a nana nina, mejor cogerlo manzana Porque el blunt está prendido, la momita prendida La noche está puesta, hoy me salgo con la mía Tuta Mariana es la puerta pa' llegar a la orgía Y este blunt solo se apaga si llega la policía Que me ponga puncha cala Voy a prender un blunt que me de una nota cabrona Voy a prender un blunt que me ponga de vuelta y maroma Voy a prender un blunt que me de una nota cabrona Voy a prender un blunt que me ponga de vuelta y maroma Pido que sea el blunt El Chau Yo soy Garu, el MC J en la melodía, Gal Music DJ Atoci, dile que lo cree Que este blunt no tiene Marianela, estamos quitados Acción Radical, el Body Hockey J en la melodía Dafne de Mola, Ana Patricia García, Roberto Toto Toto El Chau 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 El Chau